Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo y es un nuevo tipo de vídeo ¿Quién es mejor? Entre Gabriel Jesusif y el Kun Agüero normal Es uno de los vídeos más especiales del canal porque es algo nuevo, algo original que acabamos de crear y espero que reciba mucho apoyo si queréis que traiga más series Ya lo subí el año pasado, el mismo vídeo, os lo dejo aquí Fui muy apoyado así que espero lo mismo Espero que lo apoyéis muchísimo Los precios de cada uno, más o menos los dos andan Los voy a poner, pero más o menos los dos andan por 190.000 moneas Algo así, los estaréis viendo ahora mismo Y bueno, la posición a los dos les he puesto de delantero Obviamente si tenemos que comparar dos jugadores Tienen que estar en la misma posición Y bueno, ahora os voy a poner un trailer más o menos de 30 segunditos Que me lo he currado muchísimo, así que espero que os quedéis Y si os quedáis, ponérmelo por los comentarios, a ver qué os ha parecido Subtitulado por av Bueno, espero que os haya gustado muchísimo el trailer Yo ya os digo, ha tenido mucho curro Pero yo todo lo hago por vosotros, os lo digo Y bueno, empezamos con el ritmo Empezamos aquí con Gabriel Jesús Que es muy 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 rápida Aunque la carta no tenga 90 de ritmo Tengo la sensación de que sí que lo tiene Tiene 88, tampoco hay tanta diferencia Pero ya os he dicho muchísimas veces Que la aceleración es más importante que la velocidad Y aquí es claro ejemplo Como tiene 89 de aceleración Y 86 de velocidad Luego encima le he metido un halcón Así que bueno, tiene En teoría la carta se le quedaría con 92 de aceleración Que estaría muy muy bien Y por eso a mí me ha parecido que tiene bastante ritmo También, ya os digo, en espacios cortos Es bastante más rápido que en distancias largas Así que sí que en distancias cortas Es muy 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 rápido Muy contento con este ritmo Gabriel Jesús A pesar de tener 88, yo creo que sí que tiene 90 Y pasamos al Kun Agüero Que obviamente no va a ser mejor que Gabriel Jesús Porque tiene 4 puntos de diferencia en el ritmo Pero también creo que corre más de esos 84 Porque mirad la aceleración que tiene Tiene 88 de aceleración Que eso es muy 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 clave Y sí que es algo que al final Va a hacer que corra muchísimo más ese jugador Así que bueno, primera ronda La gana 1-0 Gabriel Jesús Empezamos con el tiro Y vamos con el de Gabriel Jesús Que ahí veis 50 partidos 47 goles Casi a gol por partido Brutal Pero bueno, empezamos con la definición Ya hablando sobre ella Que tiene 88 de definición Es buenísimo Pocos manos a manos Os va a fallar Ya os lo digo Y bueno, su longsuit ya lo tendréis en las repeticiones Para que veáis Es una gran mentira No hagáis caso a lo que pone aquí Que pone que tiene 76 de longsuit Pero ya os digo Que no La han querido chetar o algo así En el juego Dentro del juego Y sí que la carta normal Iba bien en tema longsuit Imaginaros el if Que es bastante mejor Así que ya os digo En tema longsuit No os preocupéis por lo que pone Y la pierna mala También pone 3 Pero una gran mentira Porque vais a ver Una de goles Con la pierna mala Que también han sido muchísimos Los goles que metió Con la pierna mala Así que yo también le pondría 4 de pierna mala Y yo creo que arreglaos Más o menos Porque vais a ver La vaselina Esa que hago con la pierna mala Me gusta muchísimo Y pasamos ahora El tiro de Kun Que si os he dicho Que el de Gabriel Jesús Era bueno Imaginaros el del Kun Agüero Con 5 puntos más En tema tiro Ahí con 89 tiros En 43 partidos 43 goles A gol por partido Y mirad la definición En definición tiene 93 Buf Una burrada Madre mía 93 Y luego ya en sus estadísticas De longsuit son brutales Ahí lo podéis ver 88 de potencia tiro Y 82 de longsuit Bastante bien Y dentro del campo Casi todos los tiros Que hacéis con calidad Es que van dentro Lo veis ahora en las repeticiones Pero es brutal Su longsuit También de pierna mala Tiene 4 Así que está Muy 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 bien Tener 4 La puedes utilizar Casi para todo 5 es lo mejor Pero 4 Está bastante bien Conformable Y luego empata El Kun Agüero Ya que su tiro Es brutal Así que la cosa Se pone 1 a 1 Vamos con el regate Empezamos como siempre Aquí con Gabriel Jesús Tiene 88 de regate Pero veis en las repeticiones Como es un abuso Da gusto verle Es brasileño Y da gusto verle Si os lo ficháis Vais a flipar Como se gira Es muy 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 ágil También normal Con ese 94 de agilidad Es una burrada La agilidad da muchísimo gusto Y también destacar Dentro del regate Tiene 93 de equilibrio Que aunque le empuje Un troncazo Cualquier tronco Le empuje Es que no le van a tirar No le van a tirar Ya os lo digo Porque con ese 93 de agilidad Es imposible tirarle Y luego también Ya os digo Que el regate Está muy 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 bien Este Gabriel Jesús Pero luego encima Tiene 4 skills Que le permiten hacer Muchísimos regates Que es algo muy 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 positivo Vamos ahora Con el Kun Agüero Que si que tiene Un punto más de regate Que Gabriel Jesús Pero es que no llega A su nivel No es brasileño Y bueno Le he notado un poco más tronco Como que le cuesta más girarse También es que En comparación con Gabriel Jesús Que se gira En nada En medio segundo Ya se ha girado Y ya se ha dado la vuelta Pues a este si que le lleva Más tiempo Que eso no quiere decir Que sea tronco Lo que pasa Que comparado con Gabriel Jesús Si que es bastante más lento Y bueno Luego también tiene 4 skills Que es más o menos Lo que lleva Gabriel Jesús Así que tiene lo mismo Pero yo creo que en el regate Es bastante mejor Gabriel Jesús Así que 2-1 Se pone Gabriel Jesús en cabeza Vamos con el pase Y el físico Que los vamos a juntar Pero bueno Primero empezamos con el físico Gabriel Jesús es bastante bueno Porque tiene mucho equilibrio En gran parte Y bueno También de cabeza No va ni bien ni mal Algún gol Os lo dejaré ahora Lo estaréis ya viendo El gol que metí de cabeza Y bueno Si que de cabeza Tampoco iba tan mal Pero bueno Para que lo veáis Y luego tenemos Al Kun Agüero Que es muy 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 bueno Metiendo el cuerpo Lo utiliza muy bien Es muy difícil tumbarlo Tiene tanto equilibrio Como fuerza Y encima Es muy bueno de cabeza Para la altura que tiene No mide mucho 1.73 Y para la altura que tiene Vais a ver las repeticiones Un gol o dos De cabeza Y bueno Ya os digo Vuelve a empatar Agüero Pone las cosas 2-2 Y todo se decidirá Ahora al final Y bueno Pasamos ahora con el pase Y mirad las asistencias De Gabriel Jesús 44 asistencias En 50 partidos Es una burrada Ya os lo digo Con eso no tengo que hablar Más sobre su pase Es muy 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 bueno Sin embargo Agüero no lleva tantas Lleva 21 asistencias Que bueno Ni tan mal Pero le cuesta bastante más A la hora del pase Así que Tenemos ganador chicos Tenemos ganador Acaba 3-2 Gana Gabriel Jesús Ha estado emocionante Hasta el final Vamos al final de la review Y ahora me toca elegir Quien de estos dos es mejor Es muy 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 difícil Sacar quien de los dos Es mejor Porque los dos Son buenísimos Pero bueno Os recomiendo más Y un jugador Que más me ha gustado Ha sido este Gabriel Jesús Efectivamente Creo que Gabriel Jesús Es un poco Pero muy 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 poco mejor Pero si que tiene algo Que hace que sea mejor Que Agüero No se si Porque en tema goles No es Pero en asistencias Si Pero por parte Tiene algo que me gusta más Que es Agüero Que no se lo que tiene Pero me gusta más Así que os recomiendo A todos Que probéis a este Gabriel Jesús Este Kun Agüero También es muy muy buen jugador Pero yo creo que Gabriel Jesús Es mejor Y bueno Ahora os tengo que decir Mirad la miniatura La tenéis aquí Un Mi jefe X La hace Es muy 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 buen jefe X Lo vais a tener en la descripción Su Twitter Así que si os interesa Algún diseño suyo Ir y comentarle O cualquier cosa Porque esta miniatura Ya la veis Está guapísima Y bueno Lo dicho Si queréis más capítulos de estos Dejad un buen like Y ponédmelo en los comentarios Que queréis más Y nos vemos en un nuevo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!